Para el senador Juan Orlando, Mercedes, el tema es utilizado con fines políticos por el PRM. Considera que la legisladora Farideh Raful no tiene pruebas suficientes para demostrar su denuncia. A todas luces, porque parece ser que la oposición en la República Dominicana está tan desconcertada que no encuentra que ella decirle al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Parece que están llegando a la frustración. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo, porque declaraciones como la que ha dado Farideh, sin tener una prueba contundente, nosotros creemos que ha sido satisfactoria con la respuesta que le dio el gobierno. Mientras que Félix Nova dijo que la oposición se siente opacada por el Partido de la Liberación Dominicana y está buscando la forma de acaparar los medios de comunicación con el tema. Y reitero que también lo hacen con el interés de ver si logran algún punto de situarse en los primeros lugares de los diarios nacionales. No es más que puro ejercicio para sonar. La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de resolución de la bancada perremeísta que solicitaba la creación de una comisión que investigara los libramientos en favor de Joao Santana, decisión que criticó el senador reformista José Jacín Frapierre. La función que tienen los legisladores es la de fiscalización y está consagrado en la Constitución de la República. Toda acción que se haga en procurar confirmar informaciones o chequear informaciones, no están fuera de la ley, todo lo contrario, están dentro de lo que es el marco de la ley. El gobierno también aclaró que al día de hoy las empresas ligadas a Joao Santana y su esposa no mantienen contratos vigentes con entidades gubernamentales. Fabiola Núñez, Informativos de Leantillas.